En la montaña Vivo un campesino, Rafael Barrera Que con H en Mago reciba por toda la mañana Corazón de roble, manos empedradas Con voluntad perriamos el campo con sudor Campesino pobre, porque es lo que gana Y nada le alcanza para bajar a la población Su mujer ya sabe, por costumbre propia Que aquella mañana su silencio perderá Y en la banda se oye rabiar El año de un agricultor Y un caracolica al caer Rompe el silencio con furor Luego un imponente higuero Se desmaya entre Rafael Las aves amalan su miel Y las aves vuelan al sol Por la tarde vuelve Con el ancha al hombro Seferina espera con cariño a Rafael Un café caliente No hay más que guardarle Ella calma el hambre A quien se ha dueñado de su querer Al llegar la noche Todo está en silencio Más de pronto un eco Turba que ella soledad Y en la banda se oye rabiar Y en la banda se oye rabiar El año de un agricultor Y un caracolica al caer Rompe el silencio con furor Luego un imponente higuero Se desmaya entre Rafael Las aves amalan su miel Y las aves vuelan al sol ¡Más de nosotros! ¡Más de nosotros! ¡Más de nosotros! Mi tierra está cubierta por un manto de historia También está abrazada por muchos años de tradiciones Y si está el pasado es revivir en nuestras memorias Aquellos recuerdos y esos tiempos fueron mejores Recuerdos inolvidables, son los momentos vallenatos Este que siembra el futuro, en tierra llena de alegría Somos una raza que desde penas tenemos cantos Para me serenaste el amor con bella melodía En los campos sembramos semillas llenas de esperanza Que con el tiempo germina es progreso para nuestro pueblo Todo va llenando, se siente orgulloso de su raza Solo necesita pa' trabajar un pedazo de suelo Somos muy cordiales, todo el que llegue es nuestro amigo Sonrisa flor de labio caracteriza nuestra región Y por la mañana cuando se levanta el campesino Antes de bregar le canta copla a su folclor Maisaje muy hermoso ha regalado la naturaleza Y viento que al pasar nos trae caricia de la serra mía Esto es un tesoro de sentimientos lleno de nobleza Que exteriorizamos con un lenguaje lleno de armonía En los campos sembramos semillas llenas de esperanza Que con el tiempo germina es progreso para nuestro pueblo Todo va llenando, se siente orgulloso de su raza Solo necesita pa' trabajar un pedazo de suelo ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Ajanteando! ¡Juacado! 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 Para ser una canción se necesita Ser de buenos sentimientos y temer El talento literario que origina La grandeza y la virtud de componer Se comienza de inmediato por el tema, y se busca por lo menos su lugar Alejado del bullicio que molesta, a la mente que se quiere concentrar El amor y la mujer que son los temas, más comunes y frecuentes de expresar El amor y la mujer que son los temas, más comunes y frecuentes de expresar El ambiente y la madre naturaleza, la nostalgia y el suceso en general El ambiente y la madre naturaleza, la nostalgia y el suceso en general Hay momentos en que la mente no proyecta, y el cerebro se fatiga de pensar Ponga en práctica la calma y la paciencia, que otro chance se le vuelve a presentar Un factor muy importante considero, a los ritmos con su clasificación Yo que soy compositor y no comprendo, de que forma lo produce el corazón No hace falta la escritura del idioma, cuando quiere componerse una canción No hace falta la escritura del idioma, cuando quiere componerse una canción Porque a un buen compositor no se le borran, las palabras que le dicta el corazón Porque a un buen compositor no se le borran, las palabras que le dicta el corazón No hace falta la escritura del corazón No hace falta la escritura del corazón No hace falta la escritura del corazón La fragancia de tu ser, resturba mi entendimiento La fragancia de tu ser, resturba mi entendimiento Y en ese mar del querer no fraga mi sentimiento Y en ese mar del querer no fraga mi sentimiento Eres la eva del paraíso y remedio la bella del cielo Eres la mujer que mi alma quiso para ser esclava yo te quiero Eres la muchachita del pueblo donde la vida está atormentada Pero aparta los malos consejos, vengase a mi rosita dorada Yo te suplico Rosita, comprende mi situación Yo te suplico Rosita, comprende mi situación Yo solamente te pido consuelo pa' mi dolor Yo solamente te pido consuelo pa' mi dolor Tienes tus ojos que me fascinan, tienes tu pelo que mi ropa es Una sonrisa que me domina y un corazón que calma mis males Una boquita tierna y sensible, un cuerpecito que es un adorno Esa carita que es de una virgen y esa dulzura que es mi tesoro Lo que estás buscando es que yo me vaya Lo que estás pensando es que yo me aleje Cuando llegue el día que yo te deje Lágrimas de sangre botarán tu alma Si mi amor no vale ya que puedo hacer Tú lo has pisos, llevo por tu misma cuenta Lo que estás pensando sobre mi ausencia Solo se lo ocurre una mala mujer Pero sin embargo te mando un poema Que diga lo triste que me encuentro ahora Que expresa lo grande de esta amarga pena Que siente mi alma al llegar la aurora Uno, 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 uh Todo eso me acompaña Al verte pasar con tu apuesto don aire Marcha mi recuerdo los días que te tuve Siéntete en el cielo y se pierde en el aire Mi amor se agiganta a tocar las nubes Cuando yo me inspiro de mi alma resaltan Versos que me salen de ese sentir humano Son de un corazón que en el confín lejano Encuentra la fuerza pa' llamarte santa Pero sigues malo, te mando un poema Que diga lo triste que me encuentro ahora Que presta lo grande de esta amarga pena Que siente mi alma al llegar la aurora Oye, Mary Recuerdo su dominante La Trinidad Oye, Mary Si, pues te mando un zuido Sí, pues te mando un poco Que te mando un poco Que te mando un poco Aquel amor, mi gran delirio, aquella niña que tanto amé En una carta dejó el olvido, lo que yo nunca imaginé Ya me doy cuenta de la verdad, yo me resigno en mi desventura Seguramente no vuelvo a amar, porque en mi mente queda la duda Desde aquel día me puse triste, porque alma mía, porque te fuiste Desde aquel día me puse triste, porque alma mía, porque te fuiste Música Se va una barca, se va alejando, mi compañera también se va Y en otros brazos vive soñando, quién sabe cuándo regresará Se fue mi voz, se fue mi aliento, con esa niña que tanto amé Mi voz al aire, llevo un lamento del sufrimiento, yo moriré Desde aquel día me puse triste, porque alma mía, porque te fuiste Desde aquel día me puse triste, porque alma mía, porque te fuiste Música Música Mujer no te creas hermosa, porque te pelean los hombres, como eres conquista fácil Por todas partes te nombra, tú sabes con todo el mundo Te engañan con cualquier cosa, en un mañana sin rumbo Música Música De mi boca y de mi pecho, he logrado ya arrancarme El amargo beso preso, que me dio de tarde, tarde Escucha lo que te canto, mujer falsa y engañera Música En tus ojos se abra llanto, cuando ni un hombre te quiera Se me duro el pensamiento, de ti que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Música 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 Aquí está el son que tú me habías pedido Me voy a cantar lo dulce amada mía, de la curión de triste melodía Que ejecutaban los artistas viejos, tus rines son del ciego le ando guía La despedida y un patillalero Música Ya no llores más corazón, te viene a alegrar mi canción Música Ya no llores más corazón, te viene a alegrar mi canción Música Y una vibrante sacó mi home, porque me voy a emborrachar Quiero a que un paz de viejos home, que amarga pena destrozar Quiero a que un paz de viejos home, que amarga pena destrozar Música Música Oye, vayan a morir, vayan a morir Música Música Tus ojos negros, negros divinos, tu pelo tierno es como la mañana Soy luz de luna de las aguas mansa, soy el cantar de tus ilusiones Soy el galán que lleno de esperanza, cantando baila en tierras de cantores Música Canto vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor Música Canto vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor Soy la custodia del edén, donde reinante vives tú Tu sufrimiento es mío también, eres mi calma y mi inquietud Tu sufrimiento es mío también, eres mi calma y mi inquietud Música Oye, vayan a tolinco Música Música No sé por qué tanto martirio a mi pobre corazón Sé que me podías dar alivio y me amabas con traición Una carta que me mandaste, me juraste que das mía Pero ves que cuando fui a hablar, te vi que tú eres hipocresía Música Música Yo no confío de las mujeres, porque me fallan con traición Porque yo nunca siento placeres, siempre les trazo a mi corazón Porque yo nunca siento placeres, siempre les trazo a mi corazón Música Música Nunca me pude imaginar todo lo que sucedió Sé que algo iba a pasar y esto no esperaba yo Ahora ya tú puedes marcharte con el que te venga en gana No me importa mientras sonaste, tu alma es envenenada Música Música Yo no confío de las mujeres, porque me fallan con traición Porque yo nunca siento placeres, siempre les trazo a mi corazón Porque yo nunca siento placeres, siempre les trazo a mi corazón Música 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 Ese recuerdo de tu jarricito me da sentimiento y me pongo a pensar Tanto trabajos y dificultades de esos pedregales me tocó pasar Y era de tarde la seguí buscando y así como pude la llegué a encontrar En una fuente de agua cristalina que ella en su reflejo se puso a peinar Música 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 Pero cuando ella volvió todo se había culminado Tu jardín ya se secó, tendré que volver a temblarlo Tu jardín ya se secó, tendré que volver a temblarlo Música 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 Hoy ahora está donde digo, me grita que nunca es tarde para ser feliz Tenga porque si va secando recogí semillas pa' guardarte así Me siento alegre y seguiré contento de ver tu sombra dentro de este jardín Con la paciencia que sembran las flores que se te secaron al dejarme a mí Música 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 Pero cuando ella volvió todo se había culminado Tu jardín ya se secó, tendré que volver a temblarlo Tu jardín ya se secó, tendré que volver a temblarlo Música Música El jardín de Lely Noriega en la plaza Música 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 Música